Nos encontramos en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos. Aquí el Vicepresidente de la República, Raúl Sendik, le dará entrega a la delegación del Pabellón Nacional, delegación que parte rumbo a los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, y los invitamos a conocer a algunos de los protagonistas que viajarán a representar a nuestro país. Son 130 atletas, solamente en los primeros Juegos Panamericanos en la Argentina, una delegación más grande, van todos llenos de ilusiones, ojalá que los sueños se conviertan en realidad, sé que nuestros deportistas van a dar lo mejor de sí, y la suerte de tener esta oportunidad, y después en los Juegos Panamericanos verla flamear en el aire, la verdad sea dicha que todo esto es muy importante y va a ser un gran estímulo para todos nuestros deportistas. Vamos a estar participando en la prueba de 400 metros con vallas, y bueno, con muchas expectativas, porque venimos trabajando bien, entrenando de buena manera, y bueno, el año pasado cerramos un muy buen año estando dentro de los 8 mejores del mundo, con una marca importante a nivel mundial, y bueno, y este año tuvimos la chance, hace un par de meses, de semanas atrás, de ganar el sudamericano, que también nos permitió el pase al Mundial de Mayores en el mes de agosto, así que un muy buen año hasta el momento. ¿Representante de karate, el único que viaja a Toronto? Sí, me tocó, a lo que karate es por clasificación, fui el único que pudo clasificar de toda nuestra federación, así que estoy muy contento por poder representar a la Federación Uruguaya Karate. ¿Y qué esperas, Maximiliano, para esta ajusta? Y que se dé lo mejor posible, son 8, hay posibilidades, como también hay posibilidades de no ganar ninguna pelea, hay posibilidades de ganar y pasar la serie, así que vamos a ver, a ver si se puede llegar a esa medalla.